¿Usted como jugador y que tiene tanta experiencia, cree que a la selección le cae bien empezar en casa y contra Haití, que sea precisamente ese rival el primero? No es fácil, no sé si la gente está pensando que vamos a comer queque, no es así. Ha mejorado muchísimo, en las Copas Oro han demostrado que tienen un poder importante, los amistosos que han tenido también demuestran todo el despliegue de físico y el fútbol que tienen. No va a ser un partido ni de 4 a 0, ni de 5 a 0, espero que eso no sea la mentalidad en este momento. Nuestra mental es ganar y obviamente hacerlo bien, no ganar con mucha solvencia.